Todavía me quedó munición de magnum, lo bueno, que no me he quitado munición de casi nada más. Ok. Me pregunto qué habrá en la... En el teleférico. Podría ir y venir de allá, pero no sé si hay algo. A ver. Vamos a utilizarlo, nada más porque sí. Ah, había una planta. Me alegro haber regresado por esto. Oye, entonces, eso no me dejó ninguna... Ninguna pieza de la corona. Me pregunto, ¿dónde la probaría entonces? Debería tener ya por lo menos las tres piezas sin incluir la corona, ¿no? Tal vez Krauser me dé una, pero... Pero, ¿de dónde voy a sacar la otra? Ok. Aquí derecho hay una, pero en la parte de abajo. Bien, granadita. Si grito desde... Ayuda desde aquí, ¿alguien me escuchará en las postas? Eh, hola. Oh, tú te escapaste. Ok. Patada. Y cuchillo. Ok. Y cuchillo. Hmm. Parece que hay dos caminos, uno por arriba y otro por abajo. Hierba amarilla. Ya estoy lleno de vida. Tal vez se la puedo dar a Ashley. Para que tenga un poco más de resistencia. Bien, la pierra azul para el gato. Pero de nuevo me pregunto, ¿dónde estará? O sea, porque me falta una para esto. Tal vez ya no la complete. Y me faltan dos para la corona. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Una nota. Nota de Crowzer. Parece que el viejo sal desconfió de mí desde el principio. Ya me parecía raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente. A pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección. Todas las circunstancias no tuve otra alternativa que recurrir a ella en busca de ayuda. Tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así. Siempre he querido que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos. Es la oportunidad ideal para descubrirlo. Y luego, tras deshacerme de Leon y recuperar la muestra, enviaré a Wesker los cuerpos de ambos en una bolsa de plástico. Entonces, en teoría, trabaja para Wesker, pero no trabaja para Wesker. Porque... Ya tenemos el lince adorado completo. Vientos. Vientos. Vamos a tocar. Vientos. Vientos. Cuidada esta. Ok, salvemos Ya tenemos nuestro especial Me pregunto que dice una vez que Especiales de nuevo minibus Vamos a dar una pequeña prueba Debería tomarme algo Ok, aquí vamos ¿Qué más para acá? Creo que sigue el enfrentamiento directo con Krauser No me equivoco Tuvimos nuestro primer cara a cara hace Un capítulo y ya Nos lo vamos a matar Sí, es la pelea con Krauser Eh, no me acuerdo cómo matarlo Debía haber regalado y comprado el lanzacohetes Pero bueno Vamos Ok Ok Y el otro en el occidente Y déjame mirar Tu tienes el último Estaba que no me equivoco No me acuerdo Pero no me equivoco Especiales de una situación Te significan que esto ¿Dónde estás? ¡Run! ¡Battle! ¡Run! ¿No puedo cubrirme en ningún lado? En ese momento ¡Whe! ¡CHUCHUCHUCHUCHUU ¡Oh, estamos hablando! Toma Ok Si mal no me acuerdo, entonces ¿Cómo está esta pelea? Estamos muy bien, ¿no? Estamos muy bien, ¿no? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Oh, estamos hablando! Toma Bien, bien, bien Se supone que debo de mantenerlo así Por lo menos hasta la parte en la que... ¡Oh, oh! Ah, esto es lo de las tres insignias Uy, 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 uy ¡Hola! Creo que tienes el arco Está chido ¡Oh, no mames! ¿Dónde está la otra puerta? ¿Qué es eso? ¡Oh, no mames! ¡Shut! ¿Me mató? Ok No entiendo qué está pasando No me acuerdo cómo va esta pelea Ok Su ataque Su embestida La puedo bloquear con la... Con mi propio cuchillo Lo que no se ve Es que va después de... ¡Esto! ¿Qué hay por acá? No entiendo la verdad No entiendo la verdad Por acá tal vez Hmm... Aquí hay una ¿Qué quieres hacer en restaurar la Umbrella? Para traer orden y balance a este mundo malo de nuestro? Un psico como tú no puede traer orden ni balance ¿Qué? 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 Lo que no entiendo ¿Cómo? ¿Piensan que Umbrella va? ¿Va a traer orden al mundo? O sea... ¿Umbrella será sólo una farmacéutica? O sea... ¿Cómo se supone que una farmacéutica va a traer orden al mundo? O sea... ¿Cómo se supone que una farmacéutica va a traer orden al mundo? Entiendo tal vez que por el lado de que sin Umbrella aparecieron muchos... Muchos grupos... Que quisieron apoderarse de su investigación y que ahora están enfrentados Tal vez por ese lado, ¿no? La tricel... Todos esos... Ok... Bien... Estoy esperando nada más que saque el brazo porque me acuerdo que hay una parte en la que saca un brazo Y con el brazo te puede matar ¡Ay! ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga! 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 Podemos hacer esto todo el día ¡Venga! ¡Ole! Uy, Dios Sentí que me equivoqué ahí De hecho me equivoqué, presioné un botón que no era ¿Se te cayó tu sombrero? Se aprovechó para recogerlo Antes de... Vaya, qué interesante Podría estar en una pelea mortal Pero si dejar su sombrero atrás Nunca Eso sí que no Hola Me alegra que estas proceden aquí para darme... Un poquito de munición por lo menos ¿Qué tiene que haber? No, mami Ole Eh, dame eso Maldición ¿Dónde está la cosita voladora? Ya no la veo Pensando lo detenidamente si tiene un poco de sentido desde ese punto de vista De que la cuestión es que la cuestión es que Umbrella era la corporación que tenía el control de todas esas cuestiones respecto a los experimentos de armas urbánicas y todo eso Entonces el hecho de que no esté Umbrella ha generado que haya varias operaciones que intenten aprovecharse de eso Lo que genera pues obviamente esto en Resident Evil 4 y el 5 y el 6 Ok Hola Ya no tienes tu sombrerito Tienes a Sparta en el brazo Porque así Según yo lo esquive Sí, el diseño de esa cosa es muy parecido al de Sparta Voy a ganar esto Gracias Ay Oh man Oh man No puedo hacerle suplex. Rollos. Qué genial hubiera sido hacerle suplex. Y sí, como digo, el diseño del brazo de Krauser es muy parecido a la espada espalda de Devil May Cry. No. Ok. Ok, que tengo un regalo. Y ese regalo es un abrazo. Ven, ven, ven. ¡Órale! ¡Órale! Ok, ya no tengo tiempo para esto. Si es que es la que voy a dar de él. Ja, ja. Explotó. Bien. Pero de nueva cuenta no me dio nada lesionado a... Pero no de los buenos. No me dio... Un tesoro. Entonces realmente no sé dónde se me habrá pasado la... Las otras partes de la corona. Porque nada más tengo dos. O sea, se supone que tengo que tener... Tres partes y una corona, ¿no? Pero pues... Solo tengo dos. Y quién sabe dónde estar el resto. ¿Quién sabe? Hay una por acá. Quizás. Pero no creo. O sea, supongo que me la tendrían que haber dado a los jefes. Una me la dio el... El jefe este, pero... El verdugo, pero pues la otra no me la dio al azar. Qué raro. Realmente me saca mucho eso. De onda. Me saca de onda. Ok, para salir es por acá. Bien. Aunque bueno. Como digo, el personaje de Crancer no tiene mucha... Mucho impacto en este juego. Siento que está muy... Muy desaprovechado. Lo meten al final del capítulo 4. Y... Para el 5 te lo encuentras una vez. Solo tiene una interacción con... De hecho, solo tiene una interacción con Sadler. Luego tiene una interacción con... Ada. Luego una con Leon. Y luego lo matas. Y eso es todo lo que pasa. Bueno. Eso es todo chicos, de momento. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, ahí está el botón de like. Si no les gustó, ahí está el botón de dislike. Y como siempre pueden suscribirse... A nuestro YouTube para recibir videos. Y a nuestra página de Twitter para recibir actualizaciones. La página de Twitter se llama... Meduso Juegos. Yo he sido el Meduso. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!